Porque el soplaviento se metió ¡La Leona! ¡Arriba el soplaviento! ¡Ay! ¡Vamos! Gracias, pide, la va a cantar su compositor ¡Ay! Y le digo a la Leona Porque ya no la aguanto La pongo pechichona Guapa está el caborrato La pongo pechichona Guapa está el caborrato Tanto te quiero que sueño siempre contigo Si eres mi vida Y yo soy tu vida entera Me da nostalgia cuando tú peleas conmigo Si tu mirada matara yo no se entiera Y le digo a la Leona Porque ya no la aguanto La pongo pechichona Guapa está el caborrato La pongo pechichona Guapa está el caborrato ¡Ay! Yo no quiero llegar a casa Yo no se arrozo y amanecí Me da miedo si está currando Porque llegar ya peleas conmigo Y le digo a la Leona Y le digo a la Leona Porque ya no la aguanto La pongo pechichona Guapa está el caborrato La pongo pechichona Una bulla Con la pinta Guapa está el caborrato ¡Ay! Y Duran ¡Te quiero! ¡Te quiero mi hermano! ¡Ay! Y no saben ¿Usted da permiso ¡Que viva Ferri Ortiz! ¡Ojalá! ¡Víctor! ¡Tu papá me ha grabado ocho canciones a mí! ¡Damele salud! Y quiero que me grabe ¡Suéltala! Arriba, 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 arriba ¡Espite! 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 Le dicen a Leona Porque ya no la aguanto Se pone pechichona Guapa está el caborrato Se pone pechichona Guapa está el caborrato Que pone pechichona Guapa está el caborrato Tiempo tiene petición Guapa está el caborrato Toma mi vida entera de tu no me entiendes Ya te he dicho mi amorcito yo te amo Si salgo y llego le digo tienda que tiene Ya me corta con dos piedras en la mano Y le digo la león Porque ya no la aguanto La pongo petición Guapa está el caborrato La pongo petición Guapa está el caborrato Ay yo no quiero llegar a casa Yo no sabroso y amanecido Me da miedo se está con rabia Porque llega ya pelea conmigo Y le digo la león Se pone pechillona Se pone pechillona ¡Arriba se está viendo! ¡Eso va! Segunda orden, pinta reales Arriba, 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 hey, 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 hey Gracias.